La mochila fue de las primeras cosas que me regaló un suscriptor cuando empezamos este canal Hermoso ¿Tienes cero diamantes y tus amigos se burlan porque eres un botsito sin skins? Pues no lo pienses más ya que la nueva suscripción para volverte miembro en este canal ya está aquí ¿Qué? ¿Qué? Con esta nueva suscripción vas a poder obtener diamantes gratis, tarjetas mensuales, códigos para recompensas e incluso podrás salir en varios videos Esta es la suscripción más barata que existe actualmente en el mercado y en YouTube así que aprovecha Bueno, sigamos con el video ¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? Verdaderamente como están Y chicos, hoy estamos en un nuevo video de eso que viene siendo Cómo obtener una tarjeta semanal totalmente gratis Chicos, si tú algún momento has tenido una tarjeta semanal o has visto una tarjeta semanal o te han regalado una tarjeta semanal Lamentablemente este método no te va a funcionar porque no lo sé Este método solo funciona a las personas que nunca han tenido ni una tarjeta semanal ni una tarjeta mensual Y te voy a enseñar desde mi celular cómo obtenerla totalmente gratis Ok, lo primero que tenemos que hacer es ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción donde dice Tarjeta semanal gratis para Free Fire La verdad es que de las tarjetas semanales y las tarjetas mensuales Garena ya las mejoró muchísimo De hecho, ya hasta tiene como más espectáculo y no sé qué tanto Así que bueno, una vez entrando al link vas a bajar El cómo ocuparla pues viene aquí escrito Si tú quieres leerlo, adelante Yo no la voy a leer Bueno, vamos a bajar más Y acá donde dice Obtena aquí diamantes gratis Le vas a dar Me estaré diciendo hoy bro Es el mismísimo método para obtener el generador de diamantes Y te diré Sí Pero espera Te voy a enseñar Que es vaya que diferente Aquí donde dice conseguir diamantes gratis Le vas a dar Y en esta opción Te tiene que aparecer Lo de la tarjeta O diamantes Si directamente te aparecen los diamantes Pues lamentablemente Como te decía al principio de este video No eres candidato apto para obtener una tarjeta semanal Lo siento Yo te lo tengo que decir Pero bueno De estas dos opciones Obviamente escogemos la de tarjeta semanal Si no, no sé por qué estaré haciendo este video Donde juegas Free Fire Dispositivos móviles Le pongo mi ID Y ahora solo tenemos que esperar a que cargue Yo en ningún momento voy a hacer tantos cortes en esta parte Para que veas que en el momento que me dice Ey, ya se generó tu tarjeta exitosamente Nos vayamos a Free Fire Y veamos como nos llega Nuestra tarjeta semanal Obviamente con las recompensas Obviamente con todo lo que incluye en la tarjeta semanal Que no tan solo son diamantes Son descuentos Entonces bueno Esperemos 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 más Un poco más Un poco más Y listo Y listo Una vez te sale esto Ya puedes cerrar Como tal el navegador E irte A tu cuentita De Free Fire Yo en ningún momento voy a intentar cortar en esta parte Abremos el Free Fire Abre, 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 abre Aquí está mi Free Fire Logito de Garena Para confirmarlo Ya puedo sentir esta tarjeta semanal Normalmente se tardará como 5 minutos en llegar Cada de siempre de que entramos Y aquí está Y luego nos llega la tarjeta semanal Así que si hay que tenerle un poquito de paciencia Esperemos un poquito más Ya se está cargando Como se sabe Esta es mi cuenta de toda la vida Porque hago todos los trucos en mi cuenta Para que veas que no te pueden banar No te pueden hackear Y no te pueden ni soplar Vamos a entrar Luz y sombra Bla, bla, bla Vamos a subirle Outvolumen Porque esta es mi cuenta Que dice Únete a la batalla Hice una leyenda Un leyenda Un leyenda Tengo este emote El emote del Jojos Pocos lo tienen Yo soy una persona que lo tiene Como se darán cuenta Yo no tengo casi nada Mi cuentita de toda la vida De hecho Únete a la batalla Hice una leyenda Ya te escuchamos Esa mochila Me la regaló un suscriptor Únete a la batalla Hice una leyenda Si Ya escuchamos que Únete a la batalla Hice una leyenda Espérame por favor Estoy intentando explicar Lo de la mochila Esa mochila Fue las primeras cosas Que me regaló un suscriptor Cuando Cuando empezamos este canal Hermoso Membresía Semana Diamantitos Por si querías Algo Diamantitos Y ahora El menú de la tarjeta Semanal Se ve tal que así Y literalmente Puedes obtener Diamantes Creo que En la super Ah no En la mensual Que hermosa Tarjetita Se lo repito Esta es mi cuenta Si ya no Si no han escuchado Todavía Únete a la batalla Hice una leyenda Se los pongo otra vez Y nada chicos Ahí estuvo el video Del día de hoy Ya saben que Si quieres obtener Una tarjeta Semanal Totalmente gratis Lo único que tienes que hacer Es ir Al link de la descripción Generarte tu tarjeta Semanal Y obtenerla Totalmente Gratis Ahora Como vieron La tarjeta No a muchos Les da chance De obtenerla Porque si he visto Bastante comentarios De Ebro A mi solo me deja Recargarme diamantes O sea Obtienes una Tarjeta Semanal O Te recargas Diamantes Totalmente gratis Pero el otro Te puedes comprar Cosas Con esos Diamantes Yo aquí veo Un ganar Ganar En ningún Momento Digo Ay Que mal Que solo Puedo recargar Diamantes De donde bro De donde Así que nada Espero te haya gustado Mucho este video Ya sabes que Tanto el link Para la Tarjeta Semanal Como todas Mis redes sociales Ya sea Youtube Facebook TikTok Instagram Está en la descripción Ya casi vamos a llegar A los 300 mil Suscriptores Así que nada chicos Espero que te haya gustado Like, suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te hago un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete!